Este es un convenio que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, está dentro de la visión estratégica que tenemos desde nuestra gestión y con el gobernador de invertir en el parque industrial y concretamente a través de este convenio la empresa de energía de la provincia, ENERSA, va a desarrollar una obra muy importante que es la optimización de toda la iluminación del parque, la sustitución en los lugares que están de manera deficiente y también la colocación de toda la iluminación en la zona donde no existe actualmente. También la obra contempla un sistema de cámaras, un proyecto que hicimos desde el municipio y va a estar integrado para que todo el parque industrial esté monitoreado a las 24 horas y también la empresa de manera inteligente ha incorporado en el proyecto todo un sistema de conectividad en esta misma obra. Así que es una obra significativamente importante, de una muy buena inversión que va a optimizar y le va a dar mayor infraestructura, seguridad a nuestro parque industrial en donde trabajan más de 5.000 personas, donde existen más de 55 empresas y reitero, esto está dentro de la visión estratégica de obras complementarias como ha sido el acceso que hace 30 días inauguramos junto al gobernador y también la construcción de la avenida Circunvalación que ya está desde hace 15 días en proceso de construcción lo que no solamente va a conectar la ruta 12 con el túnel, con el centro de Paraná, va a vincular también la ruta 11 y la ruta 18 de manera complementaria, sino también le va a dar al parque industrial un ingreso seguro, un ingreso ordenado, un ingreso iluminado. Esto indudablemente se inserta en la política del gobernador de jerarquizar los parques industriales, entonces es acompañar en este momento desde una empresa del Estado el sector productivo, es decir, con toda la tecnología que hoy existe y que se puede dotar. Así que nosotros creemos que estamos llamando a licitación en 30 días, así que este es un programa que seguramente las obras van a tener distintos niveles de certificación, pero que creemos que en 120 días tiene que estar terminada.